El simpático Florencio Es una persona de trabajo y familia Sabemos de que sepa está hecho Me da orgullo porque sigue siendo el mismo Fue siempre así, nunca le tuvo miedo a nada Es buen tipo, es familiero, es honesto, es leal Es un hombre de palabra Confiable, luchador Siempre tendiéndole la mano a la persona que necesitaba Valora muchísimo la amistad de Florencio Él siempre está Es un tipo muy coherente Muy compañero Muy de la casa Es muy confiable La satisfacción de él es ayudar A la gente Yo realmente lo amo Es una persona muy sencilla Florencio es una persona que escucha Muy buen armador de grupos Muy comprometido No perdió su humildad, viste Siempre fue laburante Solidario ya es exagerado Para mí es como un hermano, digamos 1980 Fíjate los años que hace Y a él pude haberlo tenido en la década del 70 Tuve los ocho años en el mismo salón El��면 Chlori 1 Chlori 2 Un salón Esta es una persona que hará Chlori 1 Independ suggesting transmisbal Ricky баг